¡Felicidades! ¡Ay, qué bonitas! ¿Vamos hoy a cortar el pelo al bebé? No te muevas. Nunca has venido, ¿no? Mira, mira, mira los corros. ¡Ay, perdón! ¡Hola mis pares! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy presentamos el vídeo de una forma muy diferente. Con todo tirado. Yo en pijama. Porque hoy vais a ver, bueno, vais a ver un vlog conmigo de varios días. Que va a estar súper chulo, que eso os gusta mucho. Lo hago porque me lo ponéis siempre en comentarios. Y me decís que os gusta. Entonces, pues yo lo hago. Así que nos vamos ahora al cumpleaños de mi padre. Que nos vamos a comer. Y estoy haciendo todo súper rápido. Ayer fue de los sueldos y todo eso. Así que me hace del baño. La habitación. Me cojo la cocina. Y ya pues me... Ese es el José. Y ya pues me ducho y hago todo. Así que nada. Nos vamos deprisa. Y nada. Ahora vais viendo todos los clips. Espera, me enseñé el bebé, por favor. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué chillas? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Felicidades Estamos aquí en un restaurante Que es una pasada Pues hemos venido a este restaurante Que se llama Filandón Que solamente de lo bonito que es ya Lo recomiendo Ahora cuando empecemos a pedir y todo eso Pues os cuento a ver que tal A ver que tal la comida Pero de momento solamente El estilismo y todo Me encanta ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar el bebé A ponerle cómodo Porque la verdad que esto estaba un poquito pequeño Pero no pasa nada Hace un ratito Aquí sí Aquí sí Feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplan mucho más Que bonita Que bonita Es su esposa Es su esposa Es su esposa Es su esposa Que bonita Que preciosa De su cari, de su cari, de su cari A ver, a ver Ay, qué bonita A ver, a ver Menudo regalo, eh Bueno, pues hemos venido De cumple, acabo de bañar al bebé Creo que os voy a dejar el clip hasta aquí Porque no tengo nada más que enseñaros Voy a dormir al bebé, me voy a dormir yo Y poco más hasta mañana A lo mejor mañana viene la familia de Aarón Y os grabaré un arrojito que voy a hacer O lo que sea, ¿vale? Vamos hoy a cortar el pelo al bebé Así de guapo va Os estoy grabando más clips de día que de noche Porque de noche tengo que estar mucho más pendiente del bebé Bañarle y todo eso Es cuando se pone más nervioso Porque quiere dormir, comer y todo a la vez Pero os estoy grabando muchas cosas también Así que, ay, canquita la tienda Tengo nervios porque no sé cómo se va a comportar Ni sé cómo le va a quedar Sé que va a estar muy feo Vamos a cortarle el pelo al bebé Por primera vez Su primer corte Ay, lo que pesa, se me cae Ay, qué nervio Nos han aconsejado cortárselo porque tiene calditas por aquí No sé si lo veis Y es preferible cortárselo ahora que en verano Para que en verano lo tenga un poco más largo No, majo, se me ha sentido un diploma Ay, madre, que te has arañado Sí Se ha arañado mucho Bueno, esto yo te lo dejo aquí para los Vale Está como diciendo ¿Qué me vas a hacer? ¿Tú? Pues eso es lo que quería preguntar Porque a mí me da pena cortar lo de arriba Pero si ves que... Un repasín, ¿vale? No te lo dejo muy peladito Pero sí hay que repasar Lo más o lo de abajo Porque yo tengo la coletina esa que tiene No te muevas No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasa? Estás muy guapo Mira lo que te van a dar, José Mirad qué chulo Mi madre me lo va a quitar Hacemos fotocopias Mirad qué guay Su certificado de corte de pelo Hemos hecho este arroz Que ha venido la abuela y mi sogra a ver al niño Que llevaban mucho tiempo sin verle Así que mirad Qué pedazo de arroz De hecho está ensalada Y ahí están con el bebé Haciéndole fiestas Así que nada, vamos a comer Que tiene muy buena pinta Ay, qué buena paella ha hecho mi María Mira, Dios la bendiga mucho Porque platino es mucho rollo Ha visto que paella ha hecho Pero la paella la ha hecho para siete personas No, para dos, para tres, cuatro, que seamos Pero al menos para ocho Hay paella La Paqui se la ha perdido y la Carmen Se la ha perdido la paella Pues sí Es que querían venir Pues mira, veis La han perdido Mira qué pedazo de paella Que Dios la bendiga y que Dios los guarde en esta casa Y que Dios los prospere en todo Amén Amén, amén Esto también lo hacen los niños de nueve meses ¿Cómo tienes tanta fuerza para verte no tú solo? No puede ser Bueno, pues he recogido todo Hemos estado un ratito ahí viendo la tele Y comiendo el postre Y ya pues me he arreglado Se han quedado con el niño Y vamos a ir al cine Que nos ha apetecido Y vamos bastante sin ir Vamos a ver una película rara Lo que estoy escuchando es un avión Pero bueno, ya os contaré a ver qué tal Porque él hace más Me ha gustado mucho Las únicas Y poco más He grabado un arreglate conmigo para TikTok Así que Seguidme en TikTok Y ver mi TikTok Para que veáis pues el arreglate conmigo Me he puesto hacer chándal Que es de la colección de Beyoncé Que se baja los hombros Bueno, lo puedes hacer como tú quieras Yo me lo he puesto así Y la verdad es que es súper bonito Me gusta bastante Y a la West Face Bueno, pues acabamos de llegar Mirad qué bonita es Precioso Es todo precioso Vamos a coger palomitas Y nada, tenemos muchas ganas Porque el trailer Nos ha dicho mucho Vamos directos a la sala Es una sala súper chula Porque el cine este lo acaban de abrir O sea que es totalmente nuevo Y es el cine este luxury Que es de lujo Entonces hay pocas butacas Las butacas son reclinables Pero no sé para dónde ir Es el número 10 Creo que está ahí Y nada, como podéis ver por ahí Pues es de lujo Saquéis las palomitas, ¿no? Está muy limpio Y nada, llegamos tarde Como siempre Nosotros cuando nos llegamos tarde A todos los corriendo con el coche Embalados Esa es nuestra vida Pues ha sido una pasada Es una peli que en la vez de Teota Perspertiva Se dice así Perspertiva Como si diga esa palabra Perspertiva ¿Cómo se dice? Perspectiva Perspertiva Diferente Y totalmente O sea, diferente literalmente Porque Es rara Es súper rara Pero está preciosa Se me han puesto los pelos de Sí, yo Había cachos que no podía mirar Pero no es de miedo Es como de suspense De acción De secuestro De muchas cosas Mola Ice Missing se llama Creo que se llama así Está muy, muy bonita Me ha sorprendido un montón Al principio decía Buah, va a ser un rollo Me tiene que haber visto la otra Que nos había gustado Pero no Está preciosa Nos ha gustado un montón Y nada Vamos a casa Estamos de menos al pecan Pequeña Un poco más ¿No? Sí ¿Te ha pasado bien? Sí Pues Hemos llamado al bebé Y está bien Estaba ahí medio despierto En la cuna Y vamos a parar aquí A McDonald's A pedir algo Sin tener hambre Pero para rellenarnos El estómago Para después Que nos va a entrar el hambre Pero ahora no tenemos hambre Pero vamos a comer ahora Para eso Ah, y ya Ya bebo Coca-Cola Porque como ya no di pecho al bebé Pues me permite el ojo beber Coca-Cola Buenos días por la mañana Bueno, pues con estos pelos Nos estamos maquillando Porque nos vamos al zoo Si mi hijo está reguñando Porque resulta que mi hijo No sabemos por qué Ni la explicación ni nada Pero Está fatal con la boca No sé si es demasiado pronto Demasiado tarde No sé Pero mi hijo está muy mal Está pasando fatal con la boca Así que nada Nos vamos al zoo Por primera vez en mi vida Que nunca he ido a zoo Mis padres me comen a llevar zoo Y ahora me va Me va a llevar a conocerlo Así que ya vestirme bebé De vestirme yo Y ahora pues seguir viendo Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Gracias Yo estoy muy bien Gracias ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Se acaba de despertar el bebé Mira su traje que bonito De Mario Bros Estamos llegando ya a zoo ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? ¿Estamos llegando al zoo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola Nunca has venido, ¿no? ¿Al zoo? No, nunca he venido al zoo ¿Te da miedo? Un poco Mira, por aquí Mira, mira, mira Los gorros Mira, mira Mira, mira Mira, mira Me cago bien Mejor se le voy a dejar ahí Con los tigres Con los celditos Porque eres un cochinillo Él es un cochinillo Hace muy buen día Hay muchísima gente Como era de esperar Porque es sábado Pues yo pensaba que al contrario Pensaba que iba a ver sola En plan con los animales En plan antiguo Es un verano Perdón ¿Cómo se lo come? Toma Toma Ay, perdón Se le ha quitado el pájaro Toma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Algún qué es eso? Vamos a venir a verla Ha sido una actuación Super guay Vamos a verla Acabamos de venir al zoo He recogido la casa Y todos los trastos Y ahora nos ha apetecido Hacer una receta Que hemos visto en TikTok Os voy a dejar el vídeo por aquí Si no te gusta el atún Prepárate porque con esta receta Lo vas a amar Y si te gusta Te vas a obsesionar Los ingredientes de la receta Son súper fáciles Los tengo en casa Así que no sé cómo quedará Pero en el vídeo Tiene muy buena pinta Así que ya os contaré Así me ha quedado la receta de TikTok Voy a comérmelo Porque tengo mucha hambre Tiene muy buena pinta La voy a probar Y yo creo que la voy a hacer Muchas veces esta receta Porque me ha gustado Espero que os haya gustado Seguidme en todas mis redes sociales Y que nada Que os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!